Hola mis amores, bienvenidos sean a este su canal, mi nombre es Sugelis y si está pasando por primera vez por este espacio te invito a que te suscribas, a lo que ya está muchas gracias por su apoyo. En el día de hoy les traigo un video de compra, en este canal ustedes van a encontrar blog, video de decoraciones y de vez en cuando hacemos nuestro videito de compra, hoy nos toca, ya tenía unos meses chicas que no hacía video de compra. Lo primero que les quiero mostrar es este forro de cojín, lo tengo con relleno para que ustedes lo vean así como más bonito, pero yo lo compro solo porque ustedes se imaginan, cada vez que uno compra un forro de cojín con relleno, pues uno no va a tener donde guardar tanto. Entonces, este yo lo compré en Mudan, me costó 120 pesos o 150 pesos, no 150 pesos porque me costó, yo compré tres, está muy bonito, ese verde es precioso y es un color que ustedes lo pueden usar en navidad, lo pueden usar para el verano, lo combinan con otro colorcito ahí bien suavecito. Y yo me atrevo a ponerlo en otoño chicas, así mismo, yo sí, yo lo pondría en otoño sin ningún problema, y está preciosa, a mí me gusta, me gusta mucho. Yo compré tres, por aquí tengo los otros dos. También en este color me compré dos, me compré este y este, y me costaron 100 pesos cada uno. Esto yo lo compré en mi cortina, esa tienda está en la Duarte. En una tiendecita china que está aquí en San Pedro, frente a los muchachos, me compré este, que miren qué bello está en dorado, ese me costó 125 pesos. Y también me compré este, este en color plata, miren qué bonito. Y siguiendo con los forros para cojines, compré dos de estos, miren qué bonito están, miren qué chulo, me encantan, son dos. Me salió cada uno en 80 pesos, lo único que yo no me acuerdo el nombre de la tiendecita, porque es una tiendecita que yo no estoy acostumbrada a ir. Y bueno, yo fui ese día, porque una amiga me dijo, pero yo no acostumbro a ir, entonces no me acuerdo el nombre para nada. Me parece que está cerca de Lole, me parece, pero no recuerdo bien, chicas. Pero está muy bonito y ustedes van a decir, porque le he mostrado varios colores, de qué sancocho es que tengo yo aquí. Pero ustedes saben que yo doy ideas. Aparte de eso, aquí en mi país, cuando tú veas algo que tiene que ver con otoño, tú tienes que comprarlo. Pero, aunque tú no tengas pensado decorar en eso, porque si después tú quieres hacer una idea o algo, tú no lo encuentras. Aquí es difícil, no es como allá en Estados Unidos, que tú puedes decir, bueno, voy a decorar en este color. O en caso de que vayas a una idea, puede ir a la tienda y lo va a encontrar. Pero acá no. Ahora mismo yo veo allá que está full de cosas para otoño. Aquí tú vas a la tienda y tú no encuentras ni una calabacita. Para Navidad del año pasado fue que yo vi que pusieron algunas cosas, forro para cojines y algunas cositas que yo aproveché. Y sí, le voy a mostrar algo que estuve comprando en Navidad, pero del año pasado, pensando ahora en otoño. Miren qué bonita está esta manta. Esa manta yo la compré. Ustedes se acuerdan donde yo compré los cucharones dorados, que yo hasta le grabé esa tienda, que es una importadora 15-18. Sí, así es. Ahí yo la conseguí en $230 pesos. Yo ni siquiera la he sacado, pero yo vi una afuera y tiene un buen tamaño, tiene un buen tamaño, así que vale la pena. Y miren qué bonita, miren por acá. Miren ahí, ahí está la combinación perfecta. Y lo que les decía que estuve comprando el año pasado, lo tengo por aquí. Miren esa belleza, miren esa cosita. Si ustedes se acuerdan, yo fui a Casa Cuesta y yo se lo grabé esto. Y me costó $305 pesos, pero yo no compré esta sola, yo compré esta, que es un poquito más grandecita. Tienen el mismo precio, yo supongo que porque esta tiene esta cuestión aquí. Y por eso quizá tiene el mismo precio que esta, que es más grande, porque esta es más pequeña. Pero es tan preciosa, muy bonita. Y demuestro que por acá yo tengo la mamá. Yo tengo la mamá. Pero este fue un regalo, un regalo muy especial de mi amiga Ruth. Miren qué cosa más bella. Ella me la estuvo regalando el año pasado. Y yo la guardé, chica, miren, pero yo la quería poner. Yo no sé si yo se la mostré, pero me parece que no. Porque ella me regaló esto y unos portavasos. Y yo sí le mostré los portavasos, pero creo que mi ardilla no. Yo siempre desee tener esta ardilla, mucho antes de yo hacer contenido para YouTube. Cuando yo veía a las muchachas que decoraban, yo decía, ay, me gustaría tener una ardilla de esa para otoño. Y miren para que ustedes vean, chicas. Cuando menos pensaba, ahí llegó. Muchas gracias para mi amiga. Déjame continuar mostrándole esta belleza, que también estuve comprando el año pasado. Pero esto ustedes lo encuentran en la tienda china. La tienda china lo tienen, yo he visto en varias. Yo la compré en Stalite. Pero aquí en San Pedro, en tu elefante, en tu elefante, en el elefante, tienen. Y en Santo Domingo, he visto varias tiendas chinas que lo tienen. Es muy bonita, muy bonita. Lo único que aquí en San Pedro está un poquito más cara. Allá, en tu Stalite, que está frente al Lolé, en la Duarte, ahí está más económica. Esto prende. Yo porque no le quiero quitar la cosita acá, pero mire, tiene un botoncito que tú lo prendes. Pero si yo le quito esto, es que prende. Pero yo lo quiero usar ya cuando la vaya a poner, porque después se descarga. Eso prende una luz y se ve preciosa. Yo pienso que esto se puede usar hasta en Navidad. También estuve comprando en 361, importadora 361. Esta belleza, miren, miren, miren. Esto fue el año pasado también. Aquí no le ponía una vela, la prende. Y eso se va a ver divino, porque por eso huequito se va a ver la luz. Este está muy bello. Esto lo compré porque estos son complementos que tú puedes usar en cualquier temporada. Y se va a ver divino. Me costó 160 pesos. Esto yo lo compré en Plaza Bego. En Plaza Bego también compré. Miren qué bella palabra, chicas. Está muy bonita. Me gustó porque yo la tengo en inglés. Y yo decía, ay, me gustaría tenerla en español, porque yo vi a alguien, que no me acuerdo ahora mismo, que la tenía en español. Y cuando la vi, yo dije, ay, no, me la llevo. Aunque no la voy a usar ahora en otoño. Yo la compré pensando para Navidad o también la usaría, o también no, y también la usaría en San Valentín. Pero en Navidad, claro que la voy a poner. Porque ustedes saben, amor y paz. Aunque el amor y paz tiene que ser el año entero, no solamente para Navidad. Pero sí, lo plan es mío con relación a decoración y ponerla en Navidad y para San Valentín. Este jarrón, que no es muy alto, pero si uno le hace un bonito arreglo, se va a ver divino, donde quiera que uno lo ponga. Yo lo compré en San Lour, aquí en San Pedro. Estaba bien económico. Entonces yo dije, me lo voy a llevar. Como ya yo había comprado, miren, acá. Yo dije, me lo voy a llevar para cuando yo haga mi idea en verde. Al igual que estas velas, que cada una me costó 125 pesos, yo las compré en Garrido. Yo creo que yo se las mostré en un blog a ustedes. Está muy bonita, chica. Ese color es hermoso. Demasiado bello. Y el año pasado en Alice, yo compré para Navidad, porque les digo, en Navidad yo encontré varias cositas para otoño. Ese increíble, ya que había pasado el otoño por aquí, para Navidad fue que la pusieron. Y yo encontré este caminito de mesa, que miren qué bello está. Miren, es largo. Yo lo tengo doblado. Es bien largo. Miren qué bella está acá esa calabaza. De este lado, al igual, tiene la misma calabaza. Miren para ahí. Miren qué bonito se ve esa combinación. Se ve muy bella. Muy, muy bonita. Esto yo lo encontré en una tienda de segunda. Me parece también que se lo mostré en un blog. Está muy bonito, chicas. Y está bien pesadito. Por Ebay, yo estuve comprando esta belleza. Miren qué monería. Este platito, para uno acomodarlo. Yo lo compré para yo poner la canela molida, porque esto es para poner sal y pimienta. Pero la idea mía es usarlo para la canela. Entonces, se acomoda aquí. Bien bonito. Miren, miren qué chulería. El año pasado también estuve comprando estas dos calabazas. Yo las compré con la idea de yo hacer velas aromáticas. Miren qué chula, porque se le tapa. Pero también se pueden usar para poner sal molida en la cocina. Puede ser que elija una para él y la otra haga una vela aromática. Pero no solamente eso, chicas. Por ejemplo, si le llega una visita y ustedes le quieren preparar una bandeja espectacular para brindarle su café o su té. Aquí, ustedes le ponen su azúcar. Y miren qué chulada. Ay, se va a ver divino. Está muy bonita. También hay emplateado. Eso fue en una tienda china. Y hay muchísimas, muchísimas. Las tiendas chinas están que parecen robos. Porque la tienda china tiene eso. Que cuando trae una cosa, es como un ejército. Miren qué bonita está esta calabaza. Mitad de calabaza. Es una ruta. Porque esto es para tú ponerlo en tu galería o en un jardín. Lo que tú tengas. O sea, en tu patio. Lo puedes poner. Yo pienso usarlo en mi galería. Por eso compré dos. Para ponerlo como así. Una más para arriba y otra más para abajo. Ustedes saben que este año me llegó una caja donde me llegaron muchas calabazas. Yo sí les voy a mostrar en este video. Porque yo sé que hay muchas chicas nuevas. Quizá no lo han visto. Pero sí me iba a ser muy largo. Así que yo se la pienso mostrar en un blog. Porque así cuando haga el video de decoración. A veces ustedes saben que yo lo hago. Solamente pongo musiquita. Y no tengo que decir dónde conseguir cada cosa. Entonces, por último. Le quiero mostrar una calabaza. Que me estuvo consiguiendo mi amiga Maciel. Que esa sí yo no se la había mostrado. Que esto es una belleza, chicas. Esto es una belleza. Miren para acá. Miren para acá. Ay, qué cosa más bella, chicas. Está muy bonita. Entonces, la demás calabaza que yo pienso utilizar. Yo se la voy a mostrar como le comenté en un blog. Porque pensé dejarle el link para que vayan a ver el video. Pero en esa caja llegaron muchas cosas. No solamente eso. Y no sé si a ustedes les gustaría ir a verlo. Así que, nada mis amores. Esto ha sido todo. Yo espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme este like. Y como les dije, si son nuevas, suscríbanse. A las que están conmigo, ustedes saben. Que yo la quiero muchísimo. Y a mis chicos también. Aunque son poquitos también. Así que nos vemos en un próximo video. Si Dios nos lo permite.